La insistencia en la firma y ejecución del convenio entre la Administración Municipal y la Policía de Tránsito no ha servido para mejorar la movilidad, la cual es considerada como un desorden. Aprovecho la oportunidad para pedirle a la policía que nos colabore, porque realmente no hemos visto ningún cambio desde que se firmó el convenio, la ciudad siguió igual, la ciudad está desordenada, falta el control, falta la presencia, falta la percepción de seguridad en el tránsito que debe tener la ciudad. Entonces es importante que la Policía Nacional comience a actuar y comience a regular la movilidad, la transitabilidad de la ciudad para que Ocaña sea una ciudad segura. La falta de controles se evidencia en la gran cantidad de motos circulando sin cumplir con las normas en cuanto a documentación y el incremento de la informalidad.